¡Hola, hola, bopetones! Hoy toca ir a la Basílica de Guadalupe, chicos, así que acompañarnos en esta aventura del día de hoy. Exacto, teníamos muchísimas, muchísimas ganas y el transporte público nos ha traído hasta aquí. Que si queréis ver nuestra experiencia, la tenéis por aquí. Chicos, eso es, y ya estamos, Ana, a unos pasos de la Basílica, ya que es una cosa que también hemos prometido a nuestras abuelas, que querían que tragamos un detalle de allá, y a nosotros también nos intriga muchísimo. Y nada, si nos acercamos un poquito ya, ya se ve. Es impresionante. Unos pasos nos separan de ella y ya estaremos ahí. Vamos a vivirlo, tenemos muchas, muchas ganas. Cada día descubrimos todo y que es un mes corto, estamos tratando de aprovechar todos, todos los días. Exacto, y este vídeo también va para vosotros, pero sobre todo se lo queremos dedicar a nuestras abuelas, como ha dicho Vladdy, que para ellas es muy, muy importante. Así que, ¡vamos allá! Chicos, estamos intentando acceder, pero justo está aquí la salida, hay que dar, creo, toda la vuelta para poder entrar. Pero mirad ya desde fuera lo impresionante que es enorme, es precioso, es impresionante, y los colores además súper llamativos. y creo que hay muchísima gente por aquí porque vimos que había misas a diferentes horas. Así que habrá gente que viva por aquí y visite las misas seguramente, vaya a las misas. Ya estamos en la entrada, y nada más, en la entrada Marta y yo nos hemos quedado guau, guau, guau. Palabras para las dimensiones y el bonito lugar, este paseo, increíble, me gusta muchísimo. Es increíble, toca profundizarnos, vamos a ello. Chicos, es impresionante, mirad lo grande que es, se puede entrar a la Basílica, pero también podéis tener la opción de solamente ir a visitar a la Virgen. Súper, súper bonito, aparte, para mí es muy especial porque de donde vienen mis abuelos hay justo una réplica de esta Basílica. Es la Virgen Guadalupe también la patrona del pueblo y es muy, muy importante para mí. Y es precioso, mirad también los alrededores. Cada detalle es impresionante. Hay que ir descubriendo poquito a poquito, pero primero creo que queremos entrar y ver cómo es por dentro. Bueno, familia, la Basílica está cerrada hasta las diez y media de la mañana. Nos queda media horita, pero ya desde bien tempranito hay gente esperando tanto para ver a la Virgen como para que haya unas bendiciones. También supongo que es para besar a la Virgen aquí. Y básicamente es eso, nosotros también haremos la cola para hacerlo. Ya empiezan las bendiciones, chicos, se acercan las diez y media y la cola cada vez es más grande, chicos. Y nosotros seguramente también la vamos a ver. Vamos a ver primero ahora cómo la salgo. Con respeto y luego el acceso directo a la Virgen. Eso es. Hemos ido a comprar unos detallitos para bendecirlos para nuestras abuelas y nuestras familias. Y ahora ya, la verdad es que se ha formado muchísima más cola, ahora lo veréis. Pero bueno, vamos a por ello y tocará esperar lo que toque, pero vale la pena porque nosotros también somos religiosos. Así que vamos a ello. Chicos, acabamos de pasar nuestras bendiciones. Ya tenemos nuestros regalitos para la familia. Estamos empapaditos. Estamos bien empapaditos, bien bendecidos. Pero bueno, vale la pena. Y ahora vamos a ir a ver a la Virgen que también nos hace muchísimo, muchísima ilusión. Y ahora vamos a ir a la Virgen. Una vez visto la Virgen, ahora estamos viendo unas imágenes espectaculares de la naturaleza y de la arquitectura que hay por ahí. Que es increíble. Yo creo que tendremos que ir visitarlo también desde arriba, la basílica, para que se vea tan bien, 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 bien lo que es porque desde aquí solo puedes ver pequeños cachitos. Chicos, como veis aquí está el bautisterio. Hay un montón de gente esperando para que le bauticen y le bendigan, que es algo también muy muy importante. Lo que me da curiosidad es que hay muchos niños que ya tienen entre 4 o 5 años, cuando en España normalmente se hacen máximo a los 2 años. Es algo que me llama la atención, pero es muy bonito. Chicos, parece que ahora estemos entrando a un paraíso. Mira, hola, enfócalo. Es precioso. Aquí se ha proclamado a Jesús como rey y fiel respeto hacia él, fidelidad y vasallejo. Vale, chicos, mirad la figura, qué grande es y es muy bonita, la verdad. Y luego otro detallito que quiero que veáis es que los detalles que pone la gente, que nosotros nos preguntábamos, ¿esto lo venden? No, no, o sea, aquí la gente pide sus deseos, pone su candadito, su virgen, para que siempre les proteja y les ayude, sus cartas. Exacto, y justo aquí también pone, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, que allí la tenéis también. Precioso. Se siente de verdad, o sea, si te pones a mirar alrededor, pareces que estás en un paraíso. Agua, pájaros cantando. Vladi bebiendo con estas vistas, mirad, no nos deja de sorprender. Aparte del significado que tiene el sitio, no deja de sorprender en ningún momento. Brutal, maravilloso. Hay que destacar, chicos, que por todos los lados hay sanitarios y eso se debe respetar muchísimo, la verdad. Y en todo momento dice que cuidemos la naturaleza, que estos parques se cuiden, porque es verdad que tienen mucho cuidado. Y ahora, otra cosita que me sorprende, con ofrendas maya y todo, regalándole a la Virgen de Guadalupe. Los mayas también, impresionante. De cuando llegaron los españoles. Es increíble, esto solo lo podemos ver en México, pasada. Chicos, aunque no sean religiosos, son sitios muy bonitos de visitar. Ya veis, aquí, como ha explicado antes Vladi, interpreta a los aztecas y los mayas cuando llegaron los españoles, dándole bendiciones también a la Virgen Guadalupe. Es algo precioso de ver. Os tenéis que fijar en cada detalle. Niños también dándole ofrendas. Es precioso. Chicos, ya sabéis que antes iba de diferente manera a los calendarios. Aquí tenéis el calendario azteca, que me llama mucho la atención porque está junto a nuestra hora, que es algo que también llama mucho la atención. Y allí ellos tenían 18 meses y se guiaban mucho por los círculos, por los anillos, lo que la verdad nosotros no entendemos, pero es muy curioso de ver. Vamos a aguantar esta parroquia que es muy buena estructura, pero parece que se esté a punto de caer. No sé si desde el ojo de la cámara se puede observar, así que retenemos para que no se caiga. Para finalizar, ya estamos viendo la Basílica bien desde fuera. Hemos dado la vuelta por todos los jardines que tiene, las estatuas que tiene y es una pasada la plaza. Y ahora justamente no hay mucha cola, así que vamos a aprovechar para entrar o al menos hacer unas tomas desde fuera. Pero es increíble. Chicos, y para finalizar queremos... Bueno chicos, y ya nos volvemos porque nos tenemos muchísima hambre y vamos a una paradita muy famosa. Pero eso lo tendréis que ver en otro vídeo, así que si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos... En la paradita. ¡Gracias!